Hoy nos toca ver la lección número 19 de... Desde cero. ¿Estás listo? ¿Pero por qué te molestas? ¡Vamos! Hoy día vamos a trabajar campanas de Escocia. Este tema es un poco más largo, si tú te das cuenta, ¿no? Y tenemos blancas, negras, corcheas. Y aquí hay algo muy interesante. Aparece una figura nueva. Acá, en esa parte. ¿Ok? Ya esto te voy a explicar en el piano con mucho más detalles. ¿Sí? Entonces, por favor, recordarte que a estas alturas tú debes de tener ya impreso tu partitura. O descargado en tu tablet, iPad o laptop. Ya para poder trabajar de manera más fácil y mucho más práctico. ¿Ok? Entonces nos vamos al piano para explicarte cómo suena este tema campanas de Escocia. Esta lección lo vamos a hacer en dos partes porque tengo que explicarte...